Se quedaron sin comida iniciando la semana. ¿Cómo la ven? Yo diría, yo no sé qué tanto tiempo lograrán ellos aguantar el estar en armonía y paz por la comida porque ya se les acabó. Creo que ya vamos a ver a algunos participantes de la casa empezar a esconder la comida. Quesadillas. Las quesadillas, pues aquí Ferca dice que solo dos quesadillas pueden empezar a comer ahora porque ya es demasiado. Ya se van a quedar en un día. O sea, llevan, están empezando la semana, el lunes, el sábado pidieron su presupuesto y ya no tienen nada. Y además, hay que recordar que muchos de ellos se despiertan en la mañana a picar algo, a comer algo. Y eso también hace de que el presupuesto baje. Y ahí no solo uno lo hace, lo hacen varios. Y es ahí donde Ferca, ella, se toma el liderazgo de la cocina y de las decisiones del presupuesto semanal, ni lenta ni perezosa, porque ella, pues, está formando su propia estrategia de generar una dependencia de ella para poder tener comida suficiente hasta que puedan llegar a comprar con el otro presupuesto. Tenemos una bola de panela. Una bola de panela, imagínense. ¿Cuántas panelas fueron las que pidieron? Si ustedes se acuerdan, déjenmelo saber acá abajito en los comentarios. Pero este queso Oaxaca, ya sé que se acaba. Queso Oaxaca. Sí les gusta el queso porque dicen que ya se está acabando. No sé si solo pidieron uno y se les va a acabar. O si pidieron más y, pues, a muchos les gusta el queso. ¿Está acabando? ¿Que es lunes? Lunes. Y ahí tienen razón. Es lunes y ya se quedaron sin comida y ya van a empezar los pleitos por la comida. Si tú comiste esto, ¿qué están comiendo esto? Tú no deberías de comer esto. O sea, esto ya empezó a sonar tipo pati navidad contando la comida. No, lo de la leche está acabando. Hasta la leche. La leche que les gusta a todos ahí en la casa también empezó a escasearse. Así que déjenme saber qué opinas en los comentarios. Por ahora me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.